No hace falta mencionar la importancia que ha tenido la saga de Resident Evil en cuanto al género. Lo que sí es destacable es la evolución de la misma. Podríamos ordenar sus cambios respecto a las generaciones de consolas desde su aparición en la PlayStation 1 hasta ahora, comenzando con las primeras tres entregas que definirían la saga, siguiendo el mismo lineamiento tradicional en la PlayStation 2 y en el GameCube, hasta la llegada de la aclamada Resident Evil 4, que sería el primer gran cambio que redefiniría las siguientes entregas, Resident Evil 5 y 6, en la PlayStation 3 y Xbox 360. Sin embargo, no con el mismo impacto, ya que comenzó la mala racha de la franquicia, así como de su compañía Capcom. Fue hasta el segundo gran cambio de la saga con Resident Evil 7 en las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, que vino el resurgimiento de la saga y del mismísimo género. Es la segunda vez que Resident Evil experimenta con un horror distinto al tradicional, pero en esta ocasión lo lleva más lejos. Combina elementos clásicos literarios del terror como Drácula y Frankenstein, así como clásicos cinematográficos como El Hombre Lobo y La Criatura de la Laguna Negra, lo cual fue bastante claro desde la primera revelación del juego y que dividió las opiniones de los fans al creer que habían ido demasiado lejos. También porque se creía que al ser tan influenciado por su predecesor Resident Evil 4, se enfocaría nuevamente en la acción, pero el factor Resident Evil hizo lo suyo. A lo que me refiero con esto es que se sabe combinar de manera excelente los diferentes tipos de terror y mecánicas a las que nos hemos enfrentado. No se limita a una estructura narrativa y acción tan lineal, tenemos el suspenso de la soledad y de lo desconocido, los rompecabezas y acertijos, la tensión de ser perseguido y acorralado, sustos inesperados y la anticipación de saber que algo viene por ti desde la oscuridad. Y por supuesto, la acción por la acción, el frenesí del combate intenso. Por la misma razón lleva algunos de los clichés o detalles que pueden sacarnos de la experiencia inmersiva, pero no son tan graves. Además, el juego tiene un ritmo que sabe separar estos elementos para amplificarlos de manera exquisita. Y no solo se limita a imitar los videojuegos similares del género, pues la dirección artística también es un popurrí excelso de diferentes variaciones del horror. Los escenarios del juego, el diseño de los enemigos, el sonido ambiente, está muy bien distribuido por zonas, generando identidad en cada uno de ellos llevándolos a diferentes sensaciones por la ocasión. Algunas de las influencias cinematográficas más notables son The Witch de Robert Eggers, The Village de M. Night Shyamalan y The Blair Witch Project de Eduardo Sánchez y Daniel Mirick. Y estas mismas inspiraciones dan la atmósfera y apariencia general del juego, una aldea separada de la civilización con sus particulares creencias. Incluso, llegamos a encontrar cabras negras en el juego, referentes a The Witch, y en especial la bruja de Blair, que fue clave para la perspectiva en primera persona en la precuela de Resident Evil 7. El castillo, y mucho de lo relacionado al personaje tan popular de Lady Dimitris, tiene sus referencias a Drácula, particularmente la película de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. También tenemos la posesión de espíritus en muñecos, casas embrujadas y otras criaturas como en Anabel o el universo del conjuro. También tenemos el terror a las aguas profundas, precisamente por la vulnerabilidad que nos puede provocar, o mejor dicho, el terror a lo que puede habitar en su oscuridad, como por ejemplo en la película Up from the Dead. Aunque esta no se trata de una referencia tan directa como las otras películas, responde a una fobia bastante popular, que en este caso tiene el nombre de Talasophobia. Uno de los horrores poco explorados del entretenimiento, el terror biomecánico, y a la industria o máquinas, y que fue algo común durante la revolución industrial, tiene su participación en el juego, y es notable la influencia de la película de culto japonesa Tetsuo The Iron Man. No, no es Iron Man. Y estas son algunas de las influencias más notables en el juego, la gran mayoría de ellas referente a íconos clásicos del terror y que dan pie al abanico de emociones que un solo juego puede tener. Todo lo anterior podría confundir a cualquiera, fan o no de la saga o incluso del género, pero gracias al factor Resident Evil que mencioné antes de todo, encaja majestuosamente, lo cual explicaré a continuación. Resident Evil siempre se ha destacado por algo, y es que siempre ha tenido alguna relación con la realidad. Incluso dentro de toda su ficción y fantasía, trata de justificarlo a través de la ciencia y la tecnología, sean virus, parásitos o experimentación genética, los desarrolladores de la saga han tenido en su mayoría mucho cuidado con los detalles y explicaciones de sus criaturas, y eso es a lo que yo le llamo el factor Resident Evil. Ningún fan de la saga aceptaría del todo factores místicos o sobrenaturales como las leyendas en las que Village está basado. Siempre se necesita de ese elemento realista que conecta su mundo al nuestro. Esa conexión no está ausente en esta entrega. De hecho, es interesante como le dieron origen a algunos monstruos icónicos como lo son los vampiros y hombres lobo, desde la perspectiva realista de Resident Evil. Village es todo lo que prometió ser y más. Claro que el juego se convirtió en un meme por un tiempo gracias a Lady Dimitris, y que su planteamiento original pusiera en duda a muchos fans de la saga, lo cual entiendo perfectamente. Y honestamente me sentiría preocupado de no ser por los excelentes remakes de Resident Evil 2 y 3, que son la promesa que la compañía aún sabe hacer terror a la antigüita. Al final obtuvimos un juego que por sí solo, sin tener ninguna idea preconcebida por sus predecesores, es un excelente exponente del género. Que sí, no es perfecto, pues a pesar de ser una de las mejores historias de la saga, aún sufre de algunos guionazos. Pero recordemos que Resident Evil nunca ha realmente brillado por tener una gran historia, como su contraparte difunta Silent Hill. Resident Evil siempre ha tenido grandes momentos y experiencias que se quedan contigo, y Village tiene bastantes. Si eres un fan purista de la saga que no se siente convencido, te invito a que cuanto puedas le des una oportunidad, con una perspectiva abierta y verás la joya que es. Y si no eres fan de Resident Evil, pero sí del género survival horror, tienes que jugarlo, pues como he tratado de explicar en esta opinión, Village tiene de todo para todos. Muchas gracias por ver este video, donde seguramente te habrás dado cuenta que hoy hablamos de videojuegos, algo que pues básicamente no hablábamos en Hello there, y la razón de esto es porque varios de ustedes contestaron una encuesta donde básicamente nos pedían más contenido geek, así que, pues bueno, esto es para ustedes y para avisarles que en efecto ya se viene más contenido geek al canal, para que estén muy al pendientes. Bueno, y si te gustó este video de la nueva etapa del canal, te invitamos a que nos regales un like para que nos ayudes con el algoritmo de YouTube, y consideres suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y también no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Brian y nos estamos viendo en la próxima.